Los directivos y o titulares de instituciones de gobierno centrales nos encontramos reunidos en esta mañana para dar un fin y se se ha tocado a pedir a las autoridades que... ...y a las autoridades marquillanas. Bueno, así queda la oportunidad de su administrador del equipo... El comportamiento ético del servidor y la servidora públicos son el pilar que sostiene la transparencia de la gestión gubernamental y la eficacia de los servicios que el Estado y el gobierno prestan a la ciudadanía. Pero es también un componente esencial para construir el sentido de pertenencia a la institución desde la cual se sirve y para dar peso a la lealtad a los principios que la rigen. Esta comisión de ética pública acá, es como decir, todavía hay espacio para la esperanza. Hay personas que están decididas a conducir su existencia por los senderos que conduzcan, que nos lleven a la estructuración de una administración pública transparente, a un servicio a la ciudadanía idóneo, ético, íntegro, de tal manera que se enorgullezca la patria a través de esta entrega. Gracias. 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 Gracias.